Muy buenas compañeros y compañeras de Magic Bienvenidos a Green Lotus MTG un día más Hoy me gustaría hacer un top 10 aprovechando que ya han terminado los spoilers de Caldeme Y que la próxima semana tendremos ya disponible el set en Magic Arena Un top 10 que lógicamente haciéndolo hoy pues estoy haciendo sin haber probado las cartas siquiera Lo cual conlleva a su riesgo Pero bueno al final más bien es una charla entre nosotros También una forma de abrir debate para que en los comentarios pues podáis dar también vuestras opiniones De si estáis de acuerdo, de si no, que cartas creéis que pueden llegar a realmente menear un poco el formato estándar Que por cierto es el formato sobre el que voy a hacer principalmente este top 10 Ya que es el formato más representativo del canal Pero bueno antes de meterme con este top 10 si me gustaría comentar que yo creo que todos podemos estar de acuerdo En que van a surgir nuevos mazos lógicamente Pero que van a ser muchos de ellos principalmente mazos tribales Mazos como ángeles, mazos de elfos Que en este caso además yo creo que van a ser un par de mazos Sobre todo ese de ángeles, yo creo que puede venir con fuerza Que van a ser mazos que no sé si van a llegar a ser tampoco un tier 1 Pero sí que creo que van a ser mazos que pueden llegar a competir perfectamente Y luego ya en segunda línea pues otros mazos tribales como pueden ser mazos de gigantes O incluso mazos de enanos y dragones gracias a Magda Una carta que bueno que en un principio yo creo que a algunos nos hizo soñar un poco Con algún mazo realmente potente de enanos y de dragones Pero que bueno es cierto que salió Magda y a partir de ahí pues tampoco se ha visto muy bien Acompañada de otros enanos que puedan hacer pensar que ese mazo vaya a ser realmente competitivo Yo aún así lo voy a intentar y yo aún así sigo realmente emocionado con Magda Me parece una carta brutísima pero ya digo yo creo que no se ha visto muy bien acompañada Y que va a quedar ahí en un segundo plano Y luego hay otros mazos como el mazo de clérigos que ya hay en estándar Que se van a ver bastante reforzados han salido buenos clérigos Y yo creo que ese mazo pues seguramente ya digo se va a ver bien reforzado Luego ya hablando de colores yo creo que el color que mejor parado ha salido de esta colección En este caso ha sido el blanco yo creo que el blanco ha sacado cartas realmente buenas El verde no ha estado mal el verde ya sabéis que suele ir bien Y en este caso bueno posiblemente no ha sido el mejor pero no ha ido mal tampoco Y por contra los colores que yo creo que menos cartas potentes han sacado Posiblemente han sido el azul o el rojo No me ha parecido ver así nada que me haya llamado muchísimo la atención Así que nada no me enrollo más vamos a pasar a ver este top 10 Top 10 en el cual no voy a seguir ningún orden específico No va a ir del 10 al 1 ni del 1 al 10 ni por colores No simplemente el orden en el que tengo aquí las cartas en la carpeta Así que nada vamos a comenzar por este Doomscar carta blanca Hablando del blanco precisamente ya digo que Color que creo que ha salido muy bien parado de esta colección Con juro de coste 5 que va a destruir todas las criaturas Lo cual a priori bueno Que ocurre que lo podemos jugar con su coste de profetizar que serían 3 Es decir si hemos activado la mecánica previamente y hemos pagado el short 2 Luego podríamos jugar el conjuro por 3 Puede ser automáticamente en el siguiente turno o puede ser más adelante Al final jugar un conjuro que barra la mesa sin ningún tipo de condición por 3 Pues creo que no está nada mal Insisto habiendo pagado previamente los 2 de la mecánica de profetizar Pero ya digo yo creo que es una carta que bueno el tiempo lo dirá Pero en este caso si que me la voy a jugar y me voy a atrever a decir que creo que va a haber bastante juego He escuchado comentarios que dicen bueno ya pero es que cuando se conozcan ya los listados Y yo sepa como jugador de criaturas por ejemplo Que el rival ya lleva esta carta y pague el ordor de profetizar Yo ya sé que va a jugar esto y voy a ir con más cuidado Y a lo mejor no voy a bajar una criatura determinada o lo que sea Pero es que bueno aunque sea así ya está generando un efecto la carta Ya está generando, ya está teniendo algún efecto efectivamente Entonces bueno aunque sea para ralentizar o para hacer que el rival que está jugando criaturas Vaya más lento pues oye ya está haciendo algo Y luego insisto lo puedes jugar en el siguiente turno o lo puedes jugar más adelante Un conjuro que por 3 te va a destruir todas las criaturas Entonces ya digo yo en mi opinión creo que sí que va a haber juego Bueno pasemos a la siguiente, esta pedazo de saga Firhas Retribution Una saga que incluido, bueno lo primero porque la saga me parece buenísima Y luego porque creo que puede ser una buena representación para ese mazo de ángeles Que va a surgir casi con seguridad Una saga que por 4 en la primera parte ya nos va a poner una especie de Vamos, una especie no, nos va a poner un ángel de serra Un token 4-4 de ángel con la habilidad de volar y con vigilancia Por tanto ya la primera parte de la saga creo que no está nada mal Luego la segunda parte dice que hasta el final del turno Los ángeles que controlamos tienen la habilidad activa de que girándolos Podremos destruir la criatura objetivo con una fuerza inferior a la criatura que estamos nosotros utilizando Para destruir esa criatura O sea, si la criatura que giramos tiene una fuerza 4 como podría ser el token que la misma saga pone Podría destruir cualquier criatura con una fuerza inferior a 4 girándola Recordad que el token que pone tiene vigilancia Por tanto podría atacar y después de haber atacado ya girarse para destruir una criatura O sea, me parece brutísimo Y por si todo esto no fuera poco La tercera parte de la saga dice que los ángeles que controlamos ganan dañar dos veces hasta el final del turno Pensad que los ángeles que va a haber en estándar serán ángeles con fuerza 2, 3, 4 Si tenemos 2, 3 ángeles en la mesa que además tendrán la evasión de volar El que puedan dañar dos veces puede llegar a ser una win condition y que nos sirva para rematar la partida en muchos casos Así que ya digo, una saga que me parece realmente buena Y que puede provocar que esos mazos de ángeles en vez de ser mono white puedan llegar a ser orthos O que lleven al menos un pequeño splash para jugar la saga Bueno, pasamos a la siguiente carta Uy, aquí ya voy a comenzar un poco con la polémica A ver, en esta carta me la estoy jugando muchísimo Lo sé, sé que es típica carta que puede ser que llegue a estar realmente rota O que puede ser la típica carta que ni siquiera acabe viendo juego Que no sé por qué el subconsciente me dice que va a ser más esta segunda opción Pero bueno, aún así me parece que tiene un potencial enorme Y yo quería incluirla aquí en este top 10 También entre otras cosas para abrir el debate y ver qué opináis Encantamiento de coste 2, doble verde Que dice que al comienzo de nuestro mantenimiento Podremos lanzar hechizos desde nuestra mano Con un coste de maná convertido Igual a uno más el coste más alto de maná Entre los permanentes que controlamos Sin pagar su coste de maná Es decir, lo jugaríamos gratis O sea, ¿en qué se traduce esto? En que si yo, por ejemplo, tengo el propio Insert of Greatness en la mesa de coste 2 En el turno 3 podría estar jugando un hechizo de coste 3 Sin pagar su coste de maná Que luego cuando tenga ese permanente de coste 3 Bueno, perdón, he dicho un hechizo, no, perdón Un hechizo de permanente, ojo Que luego cuando tenga ese coste 3 ya en la mesa Ese permanente de coste 3 En el siguiente turno podré jugar un coste 4 gratis Entonces, ya digo A ver, es un coste muy determinado Tiene que ser uno más el coste más alto que tengamos en la mesa O sea, no es un coste cualquiera Pero es que aún así el que se pueda jugar algo gratis O sea, simplemente para mí, insisto El hecho de bajar en turno 2 en Search of Greatness Y en turno 3 poder jugar un Yorbo gratis Más luego lo que fuésemos a jugar de normal Porque luego aparte podemos jugar otras cosas pagando su maná Me parece realmente interesante Y luego, si no tenemos posibilidad de hacerlo Pues al comienzo de nuestro mantenimiento Nos permite adivinar una Adivinar una siempre está bien Adivinar una nos puede ayudar también A buscar esos costes que necesitemos para jugar cosas gratis Por tanto, yo creo que puede ser una carta Que dé mucho de qué hablar Hasta ahora he escuchado todo tipo de comentarios Comentarios desde esta carta No sea jugar, no vale para nada A comentarios de la tienen que prohibir automáticamente Entonces, bueno, ya digo Creo que hay un poco de confusión En torno a esta carta Que no se sabe muy bien hasta qué punto va a ser potente Bueno, cuando la veamos en acción Empezaremos a sacar conclusiones Bueno, vamos a la siguiente Magda, que ya la he comentado un poquito al inicio Una 2-1 por 2 Que los otros enanos que controlemos van a obtener Más 1-0 Que cada vez que un enano que controlamos se gire Vamos a poner un token de tesoro Y que luego sacrificando 5 tesoros Podremos buscar en nuestra biblioteca Cualquier artefacto o cualquier dragón Y ponerlo directamente en el campo de batalla Me parece una habilidad brutísima La de sacrificar los 5 tesoros Y es que además hay un dragón En el actual estándar de coste 3 Que ya simplemente por entrar en mesa Pone tesoros O sea, que seguramente aparte de los tesoros Que pueda poner Magda y los otros enanos Que vayan con Magda También habrá alguna otra forma posiblemente De poner tesoros Es lo que comentaba al principio A ver, Magda no se ha visto muy bien acompañada Por otros enanos durante los spoilers En esta colección de Calden Pero bueno, yo creo que aún así Por lo menos por mi parte Voy a intentar darle Darle un intento al menos Montar un mazo Pues eso, con el caballero de frente roca Con Torban, por supuesto Posiblemente con los 7 enanitos Y luego con algún dragón que haya Que hay muy buenos dragones ahora mismo Con Calden Y bueno, por supuesto con el Filoascua Porque ese artefacto que puede buscar Sacrificando 5 tesoros Pues obviamente uno de ellos puede ser el El Filoascua, ¿no? Entonces Bueno, a ver, va a ser un mazo competitivo Bueno, habrá que verlo Pero ya digo, me parece una habilidad realmente potente Bueno, pasemos a la siguiente En este caso Old Growth Troll Bueno, una carta para Bueno, ya sabéis que a mí me encanta el verde Esta carta La voy a incluir Además 4 copias En mis monogreen Me parece una carta buenísima Una 4x4 por 3 que arrolla Lo cual ya es bueno Pero es que luego además Si muere Lo podremos devolver al campo de batalla En forma de encantamiento Para encantar una tierra Y esa tierra tendrá que En vez de dar un bosque Pues dará dos bosques, ¿no? Bueno, en vez de dar un bosque Me refiero a si estamos encantando Un bosque Pero bueno A priori con ese coste Ese triple verde Invita totalmente A ser jugada en una monogreen ¿No? Pues volvería Si nos la matan Volvería a la mesa Siendo un encantamiento Que haría eso Que ese bosque En vez de dar un maná Diese dos bosques Pero es que luego Pagando uno Y sacrificando la tierra Que hubiésemos encantado Volveríamos a poner Un token 4-4 De guerrero troll Que arrollase ¿No? Por tanto De alguna forma El old growth troll Volvería a la mesa ¿No? Es cierto que Primero tendría que haber sido Un encantamiento Que hay que pagar uno Y sacrificar una tierra Pero bueno Volvería a entrar a la mesa Entonces Yo creo que esta carta En las monogreen Porque Insisto Su coste no invita a ser jugado En otros mazos Pues Pues bueno La vamos a ver casi Con seguridad ¿No? Bueno Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Que igual Otra carta Que he incluido aquí Pues para generar Un poquito de debate Reflejo místico Instantáneo azul De coste 2 Porque Me tiene un poco desconcertado Yo no sé si esto va a ser Una auténtica burrada O si va a ser Pues como En search of greatness Típica carta Que no va a haber juego Entonces Bueno Lo pongo aquí A debate instantáneo Que dice Elige la criatura objetivo Que no sea legendaria Luego La próxima vez Que una o más criaturas O Plinswalkers Entren al campo de batalla Este turno Entrarán como copias De la criatura elegida Este reflejo místico Me hace pensar Por un lado En una vía agresiva Es decir Me voy a copiar yo Una criatura mía Por ejemplo O incluso Como counter En un momento dado ¿No? Porque Imaginad que El rival por ejemplo Va a jugar un Ugin Y en ese momento Yo elijo Una criatura mía Un 1-1 Por ejemplo Y en el momento en el que El rival está jugando El Ugin Entraría siendo Una copia De la criatura 1-1 Por ejemplo Que yo he elegido ¿No? Entonces Sería una especie De counter Entre comillas Ya me entendéis Entonces bueno Ya digo Una carta Que bueno Pues que me tiene Desconcertado Ya veremos si se juega También Pues sí En muchos casos Diréis Bueno Pues es que para eso Juega un counter Normal y corriente Y déjate de líos ¿No? Pero bueno Como tiene esa versatilidad Ya digo Que también puede servir En un momento dado Para copiarnos Nosotros algo Pues bueno Bueno Vamos a pasar a la siguiente Que no es otra Que este Raidius Valkyrie Una criatura Que he incluido Por varias razones La primera Porque bueno La criatura ya de por sí Me parece buenísima 1-2-4 Por 3 Que vuela Que cada vez que Otro ángel O clérigo Entre al campo de batalla Bajo nuestro control Ganaremos una cantidad De vidas Igual a la Sí Igual a la resistencia De esa criatura Y luego Siempre y cuando Tengamos 7 o más vidas 7 o más vidas Respecto a las que hemos comenzado Es decir 27 en estándar Las criaturas Que controlaríamos Obtendrían Más 2 Más 2 O sea Ya digo La carta ya de por sí Es buenísima Pero es que luego Además es una carta Muy versátil Que puede entrar En mazos de ángeles En mazos de clérigos E incluso en Mono Whites De ganar vidas Porque aunque no sean Barajas tribales Pero seguramente Van a llevar a algún ángel O algún clérigo O simplemente Van a tener la posibilidad Como ya ocurre Si no mirad La cantidad de tokens Que pone ese orador apasionado Va a tener simplemente La capacidad de tener 7 o más vidas Que tú tengas Esta criatura De coste 3 Que cuando tengas 7 o más vidas De las que Con las que has comenzado Encima le de Mardor Mardor A todas tus criaturas Me parece una habilidad Realmente fuerte Realmente bruta Y bueno Por supuesto Que eso Se va a jugar En mazos de ángeles Se va a jugar En mazos de clérigos Y posiblemente Incluso también En mazos monoway De ganar vidas Así que Ya digo Una carta Que en este caso Si me atrevo a decir Que va a haber juego Y bastante Bueno Pasemos a la siguiente Decisión un poco Polémica por mi parte Porque posiblemente No es la carta más Rota Estamos hablando De Sigrid Godfavor 1-2-2 De coste 3 Criatura legendaria Lo cual ya Eso es un pequeño déficit El que sea legendaria Que tiene destello Tiene dañar primero Y tiene protección Contra dioses Y luego además Cuando Sigrid Entra al campo de batalla Podremos exiliar Hasta una criatura Atacante O bloqueadora Objetivo Hasta que Sigrid Deje el campo de batalla A ver Esta carta Es inevitable Compararla un poco Posiblemente Con el espectro De aerorruina Que tiene bueno Respecto al espectro De aerorruina Pues bueno Que tiene destello Que podremos exiliar Esa criatura A velocidad instantánea Que tiene peor Pues bueno Que es legendaria Es decir Solamente podemos tener Una en la mesa Y por otro lado Que cuando nos maten A Sigrid Lo que le vamos a devolver Al rival No va a ser un token Con fuerza y resistencia Igual al coste De la criatura exiliada Como hace Como hace El espectro de aerorruina Le vamos a devolver La criatura tal cual Que tiene bueno También por contra Que se me está ocurriendo Ahora mismo Que Sigrid exilia Cualquier criatura El espectro de aerorruina Es permanente De coste 4 o menos Pero es cierto También por otro lado Que el espectro de aerorruina Es cualquier permanente No tiene que ser una criatura Entonces Bueno Ya digo Hay pros Y contras Al final yo creo Que esta Sigrid Pues bueno Seguramente algo de juego Va a haber No se si 4x Porque al final Siendo legendaria Obviamente Estará limitada Pero bueno A lo mejor 2 o 3 copias Si que se van a jugar Pensad que En muchos casos Va a poder hacer Un 2x1 De alguna forma Poniendo un ejemplo Contra una monorred Donde nos estén atacando Con un Anax Y con un ladrón De los ricos Podremos jugar a Sigrid A velocidad instantánea Exiliar el Anax Bloquear el ladrón De los ricos Y como daña primero Pues el ladrón De los ricos Moriría Y Sigrid Entonces Hubiese sido Un turno realmente Bueno Por poner un ejemplo Ya digo Yo he querido incluirla Porque me parece Que esos 2x1 Que puede llegar a hacer En muchos casos Pues merecen la pena Bueno Pasemos a la siguiente Hablando de 2x1 Aquí tenemos una carta doble Ya Valky God of Lies 1-2-1 Por 2 Criatura legendaria También Que cuando entra Al campo de batalla El rival Nos va a mostrar su mano Y podremos exiliarle Una carta de criatura De las que nos haya enseñado Hasta que Valky Deje el campo De batalla Wow Creo que esto ya De por si No está nada mal O sea 1-2x1 Por 2 Me enseña Ramano Y te exilio Una carta de criatura Pero es que luego además Pagando X Podremos elegir Una carta de criatura Exiliada con Valky Con un coste de mana Convertido De lo que habíamos pagado De X Y Valky se convertiría En una copia De esa carta O sea Imaginad que Hacemos turno 2 Valky Le exilio al rival Un Croxa Y luego a continuación En el siguiente turno Por ejemplo Pago 2 Hago de X2 Y convierto a mi Valky En un Croxa O sea Esta carta puede hacer Cosas realmente Potentes Entonces Creo que merece estar En este top 10 Bueno y por si esto No fuera poco Luego por el otro lado Tenemos a este Planeswalker A Tybalt Cosmic Imposter Un Planeswalker Que bueno A ver Obviamente malo no es Pero bueno Tampoco sé hasta que punto He escuchado muchos comentarios Sobre Tybalt Desde que Si que puede ser realmente potente Hasta que no tanto En ningún caso Creo que vaya a ser Una carta mala Para nada Y que puede ser además Una win condition Perfectamente Lo único que no me termina De convencer del todo Es ese coste tan alto Que es un coste 7 Pensad que por Un Manamar Ya por 8 Estamos ya jugando Un Ugin Que si que es una win condition Total Pero bueno En este caso Este Planeswalker Entra con 5 contadores De lealtad Y cuando entra a la mesa Automáticamente Obtenemos un emblema Con Podremos jugar Cartas exiliadas Con Tybalt Y pagar sus costes De manar Sin tener que atender A sus colores Es decir Si estamos jugando Una Rakdos Y exiliamos una carta verde No tendremos que pagar bosques Podremos pagarlo Con nuestros pantanos Y montañas Luego con el Mark 2 Podremos exiliar La carta del top De la biblioteca De cada jugador O sea Aquí ya empezaríamos A exiliar cartas Que podríamos jugar Con el menos 3 Exiliaríamos La criatura O artefacto Objetivo Y por último Con el menos 8 Exiliaríamos Todas las cartas De los cementerios Y además Nos agregaría 3 montañas Para ayudarnos A jugar Todas esas cartas Que estemos exiliando Además Tybalt No tiene ninguna condición De poder jugar Una carta por turno O sea Todo lo que vayamos exiliando Va a ser ventaja De cartas Que vamos a poder ir jugando Según vayamos pudiendo O queriendo Insisto Me parece una carta buena Lo único que no me termina De convencer del todo Es ese coste De 7 Bueno y vamos ya por último A la última carta De este top 10 Boring Clash Monstrous Rider Una 6-6 De coste 6 Que arrolla Y que tiene prisa O sea Estadísticas Ya de por sí Impresionantes Ojo Criatura legendaria Podemos tener únicamente Una en la mesa Bueno Yo en un inicio Leí esto Y dije Ostras Boring Clash Está chulo Mola Bien Y luego leí Las habilidades En un principio Respecto a los contadores Y bueno Seguramente por no detenerme A leerlas bien Y analizarlas correctamente Tampoco Supe valorar Realmente el alcance Que pueden tener Estas habilidades Que ahora mismo Vamos a ver De hecho en un principio Pensé Dije bueno Boring Clash Para que Para una selesnia De contadores Y tal Y no no Es que es Mucho más Que eso Las habilidades Con los contadores Dicen lo siguiente Si fuésemos a poner Uno o más contadores En un permanente O sea Si nosotros Perdón Fuésemos a poner Uno o más contadores En un permanente O jugador Pondríamos el doble De esos contadores A cambio O sea En vez de Si vamos a poner Por ejemplo Un contador Estaríamos poniendo dos Si vamos a poner cuatro Estaríamos poniendo ocho Luego por contra Por si esto no fuera poco Si el rival Fuese a poner Uno o más contadores En un permanente O jugador Pondría la mitad De esos contadores Redondeando Hacia abajo Por tanto No solamente Nos va a beneficiar A nosotros Sino que también Va a perjudicar Al rival Entonces claro Ya digo Yo en un principio Dije bueno Una selesnia de contadores Puede estar divertido Incluso si bajo un yorbo Pues oye En vez de una 4-4 Entraría siendo una 8-8 Porque entraría con el doble Contadores Pero es que claro Es que esto también Afecta a las sagas Y también afecta A los Planeswalkers Es que Podemos estar jugando Gracias a Boring Clex Lo diré La habilidad más fuerte De los Planeswalkers Gracias a que Boring Clex Va a hacer que esos Planeswalkers Que nosotros controlemos Tengan más contadores De lealtad Entonces Boring Clex En definitiva Me parece que es una carta Que puede condicionar Notablemente Una partida Y que si el rival No atiende rápido Esta amenaza Pues seguramente Le acabe costando La partida Así que Me parece una carta Muy buena Ya veremos Cuánto de juegos Y mucho o poco Ya veremos en qué tipo De mazos Pero bueno Algo de juego Desde luego Creo que va a haber Seguro Porque tiene un potencial Enorme Y luego Bueno Aquí ya terminamos El top 10 E iba a comentar Que bueno Que obviamente En el top 10 Pues caben 10 cartas No más Ha habido otras Que he dejado sin incluir Pues por ejemplo The Wall Tree La carta esta Que da manadas Sin coloros Tergrid Y bueno Y tantas otras cartas Que posiblemente Podrían haber entrado En este top 10 Pero bueno Al final es un vídeo Diferente Que pretendo Que sea entretenido Y sobre todo Que pues eso Que ayude a generar debate Y a que vosotros Pues aquí en los comentarios Pues también podéis dar Vuestra opinión Así que nada Muchísimas gracias Como siempre Por haberlo visto Y nos vemos en el siguiente